Un saludo 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 Se lo hacía mi lesquitos Las malas triunfadoras Toma uno Ha venido un poco raro Un saludo Es la espada triunfadora, es un honor caerse con ella, es la pinga tocadora. Es la espada triunfadora, y ya que ya hago plaga, como el chico tiene un trabajo. Y me caigo ahora.